Bueno, Sumi, tú le has echado muchas horas, no al FIFA, pero sí al WoW. Uh, sí. ¿Mucho vicio? Sí, sí que es verdad que en el pasado más, o sea, hace muchos años jugaba a saco y lo tuve que dejar porque tenía vida afuera y no... Y ahora he vuelto a jugar y lo he cogido con demasiadas ganas. Ahí va. De hecho, a veces me preguntan, ¿qué haces? Y yo, WoW. Y ya me preguntan y es como, WoW, ¿no? Ya no es qué haces, es cuántas horas llevas. Sí. ¿Estás muy viciada al WoW otra vez? Sí, es que es un juegazo. A ver, no sé, me gusta muchísimo. Y además como que, pues eso, cuando estoy muy estresada, pues hago y ya desconecto. ¿Y qué llevas? ¿Qué llevas al WoW? Eh, pues, bueno, es que ahora mismo tengo de todo porque como he empezado otra vez digo, pues voy a probar todo lo que hay. Mi main es una chamana, giler. Me gustan mucho los ruidas también. Ahora me he hecho unas sacerdotisas sombras, o sea, no paro. No, 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 no. Impresionante. ¿Tú no le das nada al WoW? Que va, nunca. Tenía un amigo en el colegio que lo mismo, jugaba a InScribe, pero nunca me metía ahí. Y luego, por ejemplo, el Hearthstone, sí que le he dado durísimo. O sea, a mí me pasa igual. Yo WoW no, pero Hearthstone a la muerte. Es que es brutal el Hearthstone también. Mola, pero es un punto de conexión, de realmente sabes de qué habla, de clases y tal. Sí, eso sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No tenemos cosas en común. Parece que no, pero... Y bueno, aparte del WoW, formaste parte de un equipo de eSports femenino. Buf, hace mil años. Háblame de esto. Qué vergüenza. A ver, fue bastante fugaz porque poco después de entrar yo, como que se terminó solviendo, también eran otros años, no se invertía tanto en eSports y pues al final no salió el proyecto, pero lo breve que fue, me gustó mucho y conocí a unas chicas súper guays. Y ojalá, a ver, requiere muchísimo trabajo, ¿no? Ser jugador profesional de eSports, pero ojalá más equipos de chicas sí que funcionen y que vaya guay porque creo que es necesario en la comunidad. Así que bueno. Entrenabais ahí a muerte, ¿no? De hecho, yo creo que el problema era que no entrenábamos porque como cada una vivíamos en un sitio, al final, y cada una tenía su trabajo, sus estudios, sus cosas, era súper difícil cuadrar, no había presupuesto para tenernos a todas juntas y era un poco difícil. Pero cuando lo hacíamos era muy guay. Hay que retomarlo. Al LOL no vuelvo yo creo ya, vamos, qué estrés. ¡Vas de harta! De hecho, lo dejé por eso, me creaba una ansiedad. O sea, de hecho, me ponía agresiva, que yo soy cero agresiva en los videojuegos y era como... ¡Horrible! O sea, horrible. Hay que tóxica en el chat. Luego soy yo el de la silla. Claro, pero es que imagínate siendo mujer encima, ¿sabes? O sea, era como cada dos por tres comentarios de gente en plan... Y yo era como... ¡Te mato! Y me ponía muy nerviosa, muy nerviosa. Y a ver, lo veo, estoy al tanto de las novedades. Hay personajes nuevos que me fascinan, pero no puedo volver porque me conozco. Mejor sigo en el wow, es más relajante. Pero bueno, tenemos una pregunta de alguien que se ha echado muchas horas de vicio contigo. Hola Sumi, ¿qué tal? Estoy aquí probando americanas para nuestra cita de esta noche. Por cierto, quiero preguntarte, ¿cómo ves la imagen de la mujer en la industria del videojuego? Desarrolla tu respuesta. Sí, justo lo que estaba comentando antes. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Se ha avanzado, se ha avanzado bastante porque es verdad. Pero todavía hay demasiados hombres que no nos toman en serio la industria, tanto a nivel jugadoras como a nivel creadoras, creativas. Es mucho más difícil meter la patita siendo mujer. Pero sí que es verdad que cada día hay más activismo y que poco a poco se va consiguiendo avanzar. De hecho, sigo varios medios que son solo de mujeres gamers. Y es muy bonito ver cómo poco a poco se van rompiendo esos estigmas de que a la mujer no le gustan videojuegos, la mujer no sabe jugar, que son tonterías. Y de hecho, creo que salieron unos estudios que había como casi más jugadoras mujeres ahora que hombres. No sé, o sea, una locura. Pues porque no tiene nada que ver el género con que te gusten o no los videojuegos. Y creo que a nivel capacidades, creatividad y todo, pues somos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener las mismas oportunidades. Y ojalá sea así, la verdad. Pues ojalá. No, 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 no.